Las principales bolsas del mundo han reaccionado al alza tras el acuerdo logrado en Estados Unidos por demócratas y republicanos para elevar el techo de la deuda y evitar la suspensión de pagos. El plan debe ser aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes, pero los inversores apuestan por un acuerdo seguro. Las grandes plazas bursátiles europeas optan por las compras. Frankfurt, Milán, París, Londres y Madrid experimentan avances. En los mercados asiáticos también se saluda con números verdes el pacto. Tokio ha subido por encima del 1%, lo mismo que Seúl. Subidas también en Hong Kong, en Shanghái y en Australia.